¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me gusta este rancho, por eso sé que yo vengo Ayer no vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita, así como eres de quiero Eres chiquita y bonita, cortada en el mes de enero Ya no vivo en debilidad, ahora vivo en un amor Quisiera ser galidad, y que tú fueras paloma Ya no vivo en debilidad, ahora mi pueblo no espero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Cuando me gusta este rancho, por eso sé que yo vengo Ayer no vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Ay chulada canción o no, chulada melodía Por ahí un caballero solicitando ese bonito tema Con gusto, con gusto le complacemos A eso vinimos y no que más Vamos a continuar, vamos a ir avanzando por ahí con las bendiciones Tenemos pendiente por ahí la Feria de las Flores No, la Feria de las Flores, mi compa Eddy También la cepillero, es la misma Es igual Al caso es lo mismo, viejo Vamos a aventar por ahí, tratando como lo sea el compa Iván Por ahí a todos, a todos sus cuates Se llama la Feria de las Flores Oiga, saludazos por ahí a la señorita quinceañera Muchísimas, muchísimas bendiciones Para ellos, que la pase bien excelente Tiene la compañía, que es su bonita, bonita familia Vamos a seguir adelante, vení chaparrito Suena la Feria de las Flores, suena y dice Ahora pues, suena bonito ¡Oh! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Felizando! ¡Ah! ¿Lo vas a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tamarindo? ¿Tamarindo? ¿Zapateados? ¡Claro que sí, viejo! Vamos a con placer por ahí a la quinceañera ¿Cómo no? Vamos a con placerle hoy en su mero día en su mero mono ¡Ah! O sea, con placerle por ahí con la quiche, chaparrito contárselo con mucho con mucho cariño y le saca el filo a las botas su compa ¿Eh? ¡Suena la quiche, chaparrito! ¡Suena y dice! ¡Ay! ¡A la quiche, chaparrito! ¡A la quiche, chaparrito! ¡A la quiche, chaparrito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.